Desde entonces conocí yo a un hombre llamado Rosenthal, usted lo conoce seguramente, mi querido rector, y nos enseñaba que uno de los problemas graves que teníamos éramos nosotros con nosotros mismos. Y yo creo que la misma situación de perturbación política mayor nos debe llevar a todos a vernos en el espejo, como señalaba Freud, para ver qué tenemos o qué no tenemos. Yo siento que hay que aprovechar este momento extraordinario para sacar de aquí muchas e importantes decisiones. Y me voy a referir a un aspecto, creo que fue la señora que habló del poder social. Venimos enseñando en la universidad un grupo de cientistas políticos la posibilidad de colocar el poder social, no obstante que hay una serie de factores políticos interesados que no quieren saber de eso para explicarlo. Las sociedades cuando están combinadas como estamos nosotros casi a un proceso de destrucción, llaman a su pueblo. Yo trabajo en el interior, yo trabajo en los pueblos, yo he trabajado en Machique, trabajo en Carora, en Rubio. Me toca hacer tarea de extensión. Y la hago con mucho cariño y absolutamente convencido de que podemos lograr y tener éxito. ¿Por qué? Porque cuando usted va al interior consigue respuestas. Y consigue respuestas porque busca en todos y cada uno de los ciudadanos que se entiendan como poder comitente, como poder natural. Con respecto al doctor Sánchez, voy a hablar del brazo ascendente de Ciales, que tenemos que estudiarnos nosotros, los cientistas políticos, para respetar la norma, para creer profundamente en el peso de la ley. El brazo ascendente de Ciales señala que los ciudadanos nombramos unos representantes que van a formar lo que se llama el poder constituyente. Y del poder constituyente surge el poder constituido. Eso me parece a mí extraordinario. ¿Por qué? Porque el poder constituyente y el poder constituido es lo que van a permitir que existamos ciudadanos, que nos entendamos como tales y que seamos capaces de dar la respuesta que requiere la República. El momento actual es para que nosotros pensemos en el poder social. Y el poder social, y con esto termino, está constituido por tres sectores o fragmentos. De esta manera discutí conmigo porque grabé con él un programa y me dijo cómico porque yo había hablado del poder social. No cómico es el que no sabe lo que es eso. El poder social está formado por tres grandes grupos. Lo que se llama las fuerzas productivas. Las fuerzas de consenso y las fuerzas de cohesión que somos todos nosotros. En algunas formas somos fuerzas productivas, en algunas formas somos fuerzas de consenso, en algunas formas somos fuerzas de cohesión. Ahora bien, ¿quién es la fuerza productiva? Es la señora que hace cinco kilos de empanada y que la ve en que yo tiene un beneficio con el cual vive y se multiplica. Pero es también la empresa petrolera, pero son los empresarios. Esa es la fuerza productiva. ¿Quiénes son las fuerzas de consenso? Todos y cada uno de nosotros que creemos que la Constitución es el plan de ruta y nos amarramos a ella. Y por último, ¿quiénes son las fuerzas de cohesión? Todos y cada uno de nosotros. ¿En qué momento? Cuando estamos dispuestos a ir a la resistencia civil. Muchas gracias. Gracias, doctor Macrianda Pinto. Bien, señores, le toca el turno ahora a doctor Sánchez Falcón. Digo antes, me llamó la atención que doctor Sánchez Falcón habló al final de su oposición de algo que me parece fundamental. El test del 8 de diciembre a este se debe acudir y se debe aprovechar. Pero, antes dijo doctor Sánchez Falcón que aquí no había instituciones. Si no hay instituciones, el CNE no es una institución, sino que es un almacén de tramposos y de trampas. Entonces, yo querría lo decía Falcón y en otras cosas. Uno, vamos a aclarar este punto que nos parece fundamentalísimo, sobre todo él, de una persona ligada a la mesa de la unidad democrática. Y en segundo lugar, realmente querríamos también en su parecer respecto a la afirmación que hace el doctor Macriyanda Pinto de que se exagera la atención a Cuba, a su penetración aquí. Una penetración que en día de hoy es de 70 a 100 mil milicianos, doctor Macriyanda Pinto. Pinto de 70 a 100 mil milicianos. Aquí no hay deportistas, aquí no hay odontólogos, aquí no hay ningún tipo de profesional cubano o deportista que sea, que venga sin la consigna, sin el título de milicianos, dispuesto a dar la vida por la revolución que sostiene la suya, la cubana. de modo pues que esos dos aspectos creyó pedirle por favor a los dos de Chafalcón que también puedan someterlo a su respuesta. Tiene la palabra, doctor. No lo digo, doctor, ya lo tengo. Pero comienzo por el 8 de diciembre del 6 de diciembre. Si algo ha sido finca la historia de América Latina, de los procesos políticos de América Latina, uno no se puede casar con ninguna forma de noche. Uno no se puede casar con la forma electoral, no se puede casar con la forma violenta, no se puede casar con ninguna forma. Lo que va a determinar cuál es la forma que se utilice es las circunstancias que se estén viviendo en un determinado momento. O sea, lo que estemos viviendo en un determinado momento, eso es lo que va a determinar qué es lo que se produjo en el mismo exceso. Yo creo que el 8 de diciembre es una oportunidad que se debe utilizar. Porque lo que ha pasado en los últimos tiempos demuestra que como que no existe control absoluto del conto por parte de ese entorno. Nosotros acabamos de pasar un proceso electoral presidencial en donde según la cifra del 100% se perdió los 1.4%. Es decir, muy poca diferencia. Yo quisiera que se pensara en esa pequeña diferencia y se la contactara con el abuso, el ventajismo, las condiciones de absoluto aprovechamiento sin ningún tipo de control que el gobierno hizo de sus recursos. Y con todo eso se obtuvo en las cifras de él esa diferencia. a los jóvenes no son las cifras. Si uno le quita a esa cifra un montón que podría estar representado por el voto asistido, por la doble cedulada, por esto, por lo otro, a lo mejor esa no es la cifra. Por otra parte, en este momento el sentimiento mayoritario por lo menos en los sectores de la Constitución es de vida autónoma. Ese es el sentimiento mayoritario. O sea, eso hay que aprovechar. O sea, yo estoy pensando que el 8D va a ser definitivo y que va a significar el término normal. No. Yo no creo que una gestación por la cual hay que pasar a partir de la cual se puede construir política muy concreta, política muy lúcida, política que de alguna manera todo comprenda. Yo solo convencito que hay que pasar por esa estación y esa estación si es bien aprovechada, si se timula, si se lleva la gente a votar, puede ser muy importante para el desarrollo futuro. Yo no estoy pensando que el 7D es una institución que no va a dar. Yo lo dije y de repente nosotros tenemos por lo que se refiere al Poder Judicial operadores políticos de función que no sirve una función de eso. Y eso es lo que les permite hacer las más anuncios que todos hemos visto. En materia electoral vinculaba mucho de él basta pensar en el caso de la Junta y David Cártir que le han hecho creer a ese muchacho que efectivamente podrían rehabilitarlo. O sea que efectivamente no vamos a ir no sé qué solución a ese caso en particular. Lo que quiero decir es una operación política montada en el régimen utilizando el CNE y el Tribunal Superior de la República. Pero en todo eso creo que esa es una situación que hay que pasar. Lo que hemos visto en este momento permite pensar que se le puede sacar mucho provecho a esas oportunidades. En relación a otro problema que no es bien complicado de ver que Bostín me lanza yo quiero decir lo siguiente yo no creo que nosotros seamos un ex-paz. Yo me niego a aceptar esa cántica. que estamos aquí son más ex-venezolanos. Son más ex-venezolanos. Yo no me siento ex-venezolanos. No me siento la situación. Lo que está sucediendo con BNC es parte de la crisis que están poniendo. Es el problema es parte del problema que tenemos. Nosotros tenemos un grupo que está manejando el poder como una camarilla sin control que obviamente se aprovecha de los 54 años de un personaje y de unos personajes que se han sentado en la mesa desde Khrushchev, Ege y todo lo que viene allá para acá. Pasando por todo es que esa gente debe tener cuando se reúnen con estos señores aquí quién sabe cómo lo vamos a manejar. En todo caso, ese grupo que está en el poder se trata de aprovechar eso y evidentemente que ellos lo utilizan. Pero eso forma parte del problema. Eso es parte del problema. Nosotros tenemos un problema político muy complicado que yo siento que está en fase terminal y alguna salida va a pasar. ¿Qué va a pasar? No sé. A lo mejor es hasta peror que pasa. No soy un convencido y lo decía el viejo porque la gente decía que Botargo Chávez no era ningún riesgo porque lo que existía ya no podía existir nada peor de lo que existía. Si hay algo que es infinito es lo malo. Siempre podrá haber algo peor. Yo no creo que nosotros seamos un ex país. Yo creo que lo que ha sucedido en Venezuela entre otras cosas demuestra que hay un grueso sector de la población que está dando la pelea. Que está allí enfrentando lo que está sucediendo. Este régimen con todos los recursos que ha tenido en otras condiciones y con ex ciudadanos hubiese acabado con esto hace mucho tiempo. Si no ha ocurrido es porque hay un grueso sector de la población que está dando la pelea y que seguramente habrá que organizarla y habrá que de alguna manera inducir la organización de esa población para que enfrenten la situación. Ese es el trabajo político. Ese es el trabajo político buscar la manera de organizar buscar la manera de canalizar a la población buscar la manera de que la población encuentre su camino porque en definitiva será siempre la comunidad la población la que va a recibir lo que encuentre su camino. Ese es el trabajo político. Sobre la pregunta que se me hizo acerca de qué pensaba yo de las salidas constitucionales porque si pienso que la salida es democrática por supuesto que la salida tiene que ser constitucional o pienso que debe ser constitucional. Ahí está planteada yo creo que el 8 de diciembre nos podría suministrar insumos para analizar cuál de esas se analiza. La Asamblea Nacional Constituyente yo particularmente que tengo mucho miedo la Asamblea Nacional Constituyente es concentración de poder es la concentración de poder en un grupo que uno no sabe la otra palabra. eso es algo que no hay que descartar de que se analice se estudie de alguna manera se promere la posibilidad. Existen los revocatorios no solo el revocatorio presidencial el revocatorio de los parlamentarios aquí una buena votación el 8 de diciembre podría dar lugar a que se piense en la posibilidad de revocatorios de diputados yo creo que se le asanían unas señales bien importantes al país si se pudiera lograr la revocatoria de un Pedro Carreño de un Diosdado Carreño algo de eso si es que efectivamente se obtiene una votación que pudiera plantear que pudiera permitir que uno se planteara y eso y en el 20 el revocatorio presidencial si el tiempo pasa rápido uno puede pensar que las cosas las va a resolver de hoy a mañana el tiempo pasa rápido yo creo que se trata el 8 de diciembre de una notación por la cual hay que pasar hay una pregunta que me pareció también muy importante muy interesante la de ir a las raíces de las cosas porque existe la polarización en los términos que existe porque todo se reduce a la economía y la gente queriendo resolver su problema económico porque se abusa del poder en todos los niveles y eso forma parte del problema nosotros estamos viviendo dentro de nuestra crisis un momento de polarización tal que es la negación de la integración que tiene que existir en toda sociedad el Estado y la sociedad es sencillamente un esfuerzo de integración una integración donde todos nos reconozcamos y participemos de un consenso mínimo que es el que está en la constitución se supone que la reposición es la prefiguración es la representación del orden social deseable nosotros allí en este momento tenemos una una polarización que efectivamente niega lo que es un elemento fundamental de toda sociedad para la vida pacífica y su desarrollo histórico que es la la integración social los sistemas integrados y vinculados con un mínimo de consenso todos esos problemas son parte toda esa pregunta son parte de ese problema político que tenemos porque se amusa del poder porque no se lo controla sencillamente no se lo controla todavía tienen vigencia y nadie puede discutir las afortunaciones de ese señor que llamaron que decía sencillamente todo aquel que tiene poder es una ley eterna todo aquel que tiene poder tiende a usar de esto por eso es necesario disponer las cosas de tal manera de que el poder controle el poder eso eso forma parte de lo que tenemos que rescatar dentro de este proceso mira que la inflación sea deliberada que los cubanos deliberada para colocarnos a todos que los cubanos pudieran estar incitando a una guerra que no van a sufrir porque en definitiva no van a su territorio ¿no? y póntese que habrá que estudiar no hay que perder las orejitas pero realmente están planteados o sea están planteados que nada a veces no está planteado en política hay una máxima que no se puede perder en política se hace lo que se puede no lo que se quiere y si eso está planteado no hay que luchar contra eso eso forma parte de lo que creo que son aspectos que no se pueden desconectar que hay que estar atento o sea el problema BNECUBA es un problema que hay que tener presente que hay que estudiar pero no de un punto de decir que somos un ex país que nosotros somos ex ciudadanos yo me resisto a dejar de ser venezolano gracias de todos modos lo que quiero que quede lo que quede que quede registrado de todos modos es que hay una especie de cuestión que no queda claro al menos en mi persona muy bien no tenemos instituciones no tenemos instituciones pero tenemos país yo no sé que es un país yo no sé que es un país no sé que es un país esta noche yo no sé que es un país si los dos ponentes me dicen que no hay instituciones y me dicen que es un país entonces yo no sé que es un país no, no, no aquí está al lado del país no se le da ninguna parte la parte es otra cuestión que podemos discutir en nuestra oportunidad como dice como dice este régimen como dice este régimen ok hay escasez hay hambre pero tenemos patria ahora aquí no hay instituciones pero tenemos país yo no sé que es un país ahora hay que seguir debatiendo en todos los casos sobre esta cuestión que me parece de mucha importancia porque nosotros hemos elaborado el concepto de ex país a partir justamente de la inexistencia de instituciones que están siendo sustituidas día a día por otras instituciones a la cubana lo cual comenzó entre otras cosas nada menos y nada más que con la promoción Fidel Castro de 1996 cuando llevaron todos los oficiales a Cuba para que los graduara Fidel Castro y nadie dijo nada en este ex país es decir que aquí en el aspecto militar en el aspecto social en el aspecto económico en el aspecto económico y en el aspecto político bueno si Cuba administró la vida de un presidente administró como quiso la vida de un presidente nada menos y nada más inclusive inclusive con la mano en alta de la asamblea nacional que nunca pidió como es esto de que el presidente lo administra o tiene una voluntad propia para hacer lo que le dé la gana y con nuestro permiso que es esto y Cuba e inclusive un hombre público el primer hombre público como se dice en política el primer hombre público teníamos que esperar los boletines que nos que autorizaba Fidel Castro y ahora resulta que estamos exagerando con venir a Cuba no señores a nosotros nos parece que lo fundamental en este ex país hoy es entender que este es un problema internacional donde no Cuba hay claramente lo que es Cuba China Rusia etcétera para restablecer un tal comunismo un tal comunismo que ha sido un fracaso en el mundo entero eso es lo que está planteado hoy aquí yo creo que o lo vemos en esa dimensión en nuestra opinión o estamos un poco alejados de la realidad claro este es un punto de vista que admite otro contrario pero yo creo que que tenemos que buscar una lógica que no tenemos esa lógica y decimos no hay instituciones pero hay país y cinco tercinos señores yo no sé cómo un país seguiremos en esta discusión en otra oportunidad porque ya tenemos sobre la hora creo que a las ocho de la noche hay que salir aquí y estamos pasados buena noche gracias 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 Gracias.